Este mes inició el proceso de reafiliación al Seguro Popular para los habitantes de Coatzacoalcos, cuya vigencia es entre los meses de enero y julio del 2014. Por ello, las familias completas deben acudir a las oficinas del Seguro Popular, ubicadas en la avenida Zaragoza, con los siguientes requisitos. Para que hagan ese trámite, no lo dejen, recuerden que son requisitos muy sencillos, como es el comprobante de domicilio actualizado, la CUR de los integrantes y la credencial. Guillermo Rebolledo, jefe del Seguro Popular de Coatzacoalcos, expresó que la meta para este año es reafiliar a más de 24 mil familias de la ciudad, con un primer corte al mes de junio de 12 mil familias. Llevamos cerca de 4 mil familias y vamos por 12 mil familias de aquí a junio. Hasta que se complete la meta. Toda la familia que tenga que reafiliar, no se quiera quedar sin el beneficio del Seguro Popular, vamos a seguir llevando a cabo... Actualmente se tiene un padrón de 124 mil beneficiados con el Seguro Popular, el cual cubre un total de 287 intervenciones, gastos catastróficos y la nueva tendencia conocida como siglo XXI. Es la atención que se le da a todos los niños de uno a cinco años. Toda familia que tenga un integrante de uno a cinco años pertenece al siglo XXI. El jefe del Seguro Popular explicó que para este año se buscará incrementar el número de servicios de este programa, contemplando el tratamiento de la insuficiencia renal y del cáncer en sus diferentes modalidades. Fluvio César Martínez, más noticias.